Aunque esperaba esta fecha Me sorprendió con su prisa Tu canción no estaba hecha Y me inspiró tu sonrisa La Virgen te trajo rosas Y las más lindas estrellas Para que en tus quince años Bailarás tu valsa entre ellas Ya llegamos a este día Tu niñez hoy atrás queda Le pido a Dios que esos tiempos Olvidarlos nunca pueda Olvidarás los juguetes Que tanto te divertía Sigue pues en tu camino Y vive con valentía Si después me necesita Yo estaré siempre a tu lado Pero aprovecha del tiempo Lo que el mismo te ha enseñado Ya llegamos a este día Tu niñez hoy atrás queda Le pido a Dios que esos tiempos Olvidarlos nunca puedas Olvidarás los juguetes Que tanto te divertía Sigue pues en tu camino Y vive con valentía Tres baile Tres baile Gracias.